Veo calentando a Govea Si, estuvo reunido ahí el manager del equipo de Brasil con el gol de lanzadores Inmediatamente le hicieron la sella a Govea para que empiece a calentar Lo más probable que pueda venir en la parte alta del séptimo episodio, adelante Este que batea es la primera base, Daniel Matsumoto Ramiro Mendoza entró en una situación difícil Una bola, dos extraños Ritaço, segundo ritaço do Daniel Matsumoto Começa bem novamente aqui o hino Segundo imparable para Daniel Matsumoto Este imparable es el número 9 que pega Brasil César Zangor, Rubén Pinzón y Tito Guerra Saludos Rubén Vamos a ver como le va Juan Carlos Muñiz El de La Habana, Cuba Chávez está en la grama ya compay Van a tocar la pelota, ese es el estilo de juego de ella Si, tocar la pelota y por primera Aquí toca la pelota por primera base Va por segunda, auto en segunda Buena jugada de Carlos Lee Me gustó la acción de Carlos Carlos se dio cuenta que podía sacar a Matsumoto Y lo esperaron de aquí a la Cocobola Sacaron a este Daniel Matsumoto Ahí está el toque, el toque fue muy largo Carlos cogió la pelota Sin titubear, se la pasó a Rubén Y de aquí a la Cocobola Esperaron a Daniel Matsumoto Mañana, estreno del campo 2 Por Telemestro, después de Germán Eselman Romeri también ha visto el partido Chequeando Este es Felipe Burín Este es Felipe Burín Felipe Burín entró al juego por Luca Ro Correcto Gracias Vento Se ha apujado Vento hoy Ya campó Deu azar Muniz A bola correu demais Facilitou tudo para a primera base Mas vamos lá Burín Muniz está na primera Burín vai bater legal Burín vai bater legal Burín bateu bem também Nos jogos anteriores Burín tem 20 anos É uma moçada jovem É rito É rito Olha ele aqui Que peninense Tivesse Funcionado Banco do Muniz Primeiro e segunda Base Eu falo 10 son sencillos 10 son sencillos No han pegado extra base Ellos vienen a hacer contacto con la pelota A chocar la pelota Ese é o resultado Felipe Burín pega su primer imparable No hay movimiento que el bullpen del equipo de Panamá Hay un emergente de Don Alberto Seba Tiago Magaláes Viene un bateador surdo Este se trata de Lugo Januario Lugo que? Januario Este é um futbolista que perdiu o Brasil Um jogador de baquebol Caras não estudam antes É Iago Januario De Marília Olha aí Orgulho de Marília Mais um O que tem de atleta Formado em Marília É brincadeira Isso mostra a competência do trabalho Feito lá em Marília Pelos 106 Um estraico e uma bola Olha o tamanho do Iago Tem 2 metros E tralala Olha o tamanho do juiz Se pegar é Romoran Que tal um Romoran Iago? Também é outro jovem Deu da low play Que peninha de novo Olha que pena Nove hitters do Brasil Dois só do Panamá Que peninha de novo